¡Vamos! ¡Florida, gozada! ¡Florida, gozada! Tu sueña, mi adorada Tu sonrisa, adulante, luna, te parece Alegr patients, pena, alegría 卧Is do papás, ven y Charlie Unborrillo Estas me bailán, aquí diciendo, por favor Deja vos dedicar, que yo ¡Hey! Air AMOR VAN, ENRIOS Y EL SEÑOR QUE VÁ или Ил gaz. ¿Por qué me dejás así? Me encanta tu corazón Sabiendo que yo te vi Lo vino mi corazón ¿Por qué me dejás así? Me encanta tu corazón Lo vino mi corazón ¡Sí, sí, sí! Que las manos cargamos el aire Para que me dejás así No puedes conmigo Si tienes la iglesia ya No dejes que sufra más ¿Por qué me encuentro tan chico? Y a todos de ti, mi amor Lo rato por tu abandad No me apreses tan orgullo Porque me encuentro tan solo Y a todos de ti, mi amor No me descontrobando No me apreses tan orgullo ¡Qué gracia! ¡Qué gracia la esperación! ¡Ahora me está rollando! ¡Rollando! ¡Ahora me apreses tan orgullo! Así que lo queda Y nos abrimos, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Y se viene, se viene el hito de besos Todo está Y nos abrimos con el favor Eso, sí Él limpia no eso, también va a venir Con su guitarra y su cantor Con su guitarra y su cantor ¡Ah! 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 Y a la fiestita ya va a comenzar Y a la fiestita ya va a terminar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí, mujer, por favor, mujeres, las que supuestamente matan en casa. ¡Mujer es una bulla! ¡Ah! ¡Ah! Pero sí matan en casa. Pero, pero, algo le quitan al marido, Pedro. ¡Ay, sí! En las casas, sí. ¡Para mí, sí! ¡Sexo civil! ¡Ay, sí! ¡A todos, por favor, los amigos, están bailando los hombros! ¡Seguimos! ¡A los papitos Kaki, que vayan a hacerlo cordial! ¡Por favor, para las divinas, por favor! ¡Cordial! ¡A los papitos Kaki, que vayan a hacerlo! ¡Y se viene! ¡Y se viene! ¡Jobani en el tren! ¡A los papitos Kaki, que vayan a hacerlo! 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 Eso te vaya tanto a guadrinha Enrique bien sabremos La puesta tan lavadito Está todo carito Lanzando el pelito Le movieron sin latir R MR Oiga ¿ website están cansados? cheoise ¿Están cansados? Ese Es меньше Y ahora Tres 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 ¡Eh! ¡Eh! Como tronco, no lo he hecho. ¡Eh! 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 Oiga, señora María Eloy. Oiga, se pica hoy. Y donde el sonido... ...no se veó. Ya que ya que no hay trago de su mano, solo bota la suelta, mi señor. ¡Eso! Para el escurri, salió por reales. Y para María, el pecho. Haciéndolo al chino, haciéndolo al chino. Zamateando, zamateando. Bueno, bueno, como noche, como anoche. ¡Eso! ¡Eh! Cariño. ¡Oh! A ver no más que rico, señor.